Hola, amigos, amigas, continuamos con esta fiesta de software libre y ahorita estamos con Jaime Casanova desde Guayaquil y parte de PostgreSQL. Hablaremos sobre un caso de estudio en el que se utilizó replicación selectiva de tablas implementado con PG Logical para lograr que varios puntos de venta puedan trabajar de forma independiente, sobreviviendo a fallas de red, sin embargo, que la información esté en un servidor central. Sé que muchos hemos tenido este problema de que tenemos un solo punto de información y que queremos garantizar un buen servicio y proponer un servicio descentralizado teniendo un solo punto central. Así que hoy vamos a saber cómo vamos a hacer eso junto a Jaime. Y Jaime, pues Jaime es miembro de la comunidad de PostgreSQL desde hace 17 años, donde ha sido un activo contribuidor como probador beta y revisor, fundador del grupo de usuarios de PostgreSQL de Ecuador y además es consultor PostgreSQL. 17 años de experiencia, Jaime. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Mari, Francisco. La verdad, sí, 17 años ya trabajando con PostgreSQL, muy contento y aprovechando ahora la situación para seguir ahondando. Y claro, y es que conocimiento no se deja de hacer aunque estemos confinados, aunque haya pandemia. Así que ya queremos ver qué nos tienes. Listo. Muchas gracias. Entonces, ¿empezamos? Sí. Excelente. Bien, antes que nada, déjenme, voy a apagar la cámara y compartir pantalla. Ok, ¿me confirman si se ve la pantalla? Estamos viendo. Excelente, muchas gracias. Bien, como mencionaron, bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos los organizadores del FLISOL Ecuador, Ecuador y a todos los que han intervenido para que este evento sea posible. La verdad, qué bueno que es obvio que no nos dejamos vencer por nada. Y los eventos en línea son, son sin duda, una excelente ayuda. Bien, como les dijeron, mi nombre es Jaime Casanova, soy de aquí de Ecuador, soy contribuidor de Postgres, durante los últimos 17 años, fundador del grupo de usuarios de Postgres de Ecuador, ahí está la cuenta de Twitter y la cuenta de la lista de correo, que se puga a Postgrescuel.org. También proveo soporte comunitario en español a través de la lista pgsql-es-ayuda-postgrescuel.org. Soy miembro de la mesa directiva de la Postgrescuel Community Association of Canada, una organización sin fines de lucro que mantiene las marcas de Postgres, y director de servicios profesionales de SystemGars, que es una empresa ecuatoriana que se dedica a dar soporte de alto nivel de Postgres, incluyendo, cuando es necesario, resolución de fallas. Bien. Toda esta presentación es Creative Commons, ¿no? Atribución 4, podemos usarla. Descarga de responsabilidad importante. Las ideas, pensamientos y cuestiones contenidas en esta presentación son de mi exclusiva responsabilidad y no representan a SystemGars, la comunidad de Postgrescuel, los organizadores de Fritzo del Ecuador 2021, ni a nadie más. Ok. Ahora sí, vamos a hablar del tema por el que estamos aquí. Hace unos dos años y medio aproximadamente, nos contactó una empresa, es una empresa que vende medicina, básicamente una distribuidora de medicina, que trabaja en parte del Ecuador, en muchas de las ciudades del sur del Ecuador, que venden medicina de gran calidad a bajo costo. Ellos tenían, originalmente, una aplicación basada en Visual Basic con SQL Server, pero eventualmente los costos se hacían exorbitantes, así que pasaron un sistema Odoo, en ese punto ya tenían cerca de 40 puntos de venta, y claro, querían mantener los costos por debajo. Pero había un grave problema, y es que la red, bueno, Odoo es un sistema centralizado, un sistema web, todo el mundo se conecta a un solo servidor, o sea, se ve básicamente así. Entonces la farmacia 1, 2, 3, 4, etc., tenían que conectarse a un servidor central que estaba a cientos de kilómetros, que ya es en otra ciudad, para poder trabajar. Pero lamentablemente hay que reconocer que en nuestro país las redes no son tan buenas como quisiéramos. Así que si se iba a la red, no podían vender. Y lamentablemente eso podía pasar durante horas o días, a veces, y en algunas ocasiones incluso semanas. Así que esta solución, claramente, aunque es lo ideal, en el sentido de que yo tengo un solo servidor central, y me preocupo de una sola base de datos, no estaba resultando práctica. Una alternativa en la que se pensó fue entonces tener bases de datos independientes, distribuir la información. Aunque en realidad lo que pensaron aquí fue copiar todo. Cada base de datos, una copia idéntica del servidor central. Y cada uno trabajar y replicar en ambos sentidos toda la información. Suena bonito, pero es muy complejo. Lamentablemente esto causa varios problemas. Por ejemplo, el servidor central, que tiene información de todas las farmacias, y yo lo copio, idéntico a otro servidor, a otra máquina, va a ocupar el mismo espacio en la otra máquina. Significa que cada máquina, en cada farmacia, debía tener el mismo espacio que el servidor central. La cantidad de información también iba a ser mucha, y el tráfico de red iba a ser continuo. Y por supuesto, necesita un buen ancho de banda para poder hacer esto. Además, otro problema que iba a haber era la lentitud en cada punto de venta y el hecho de que puede escribir en todos los servidores implica conflictos. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense que yo creo un cliente en una farmacia. Ahora ese cliente tiene que replicarse a todos lados. Pero como estoy replicando toda la información, incluyendo todas las transacciones, todas las las tablitas, el tiempo en que ese cliente llegue a la última farmacia puede ser alto. ¿Qué impide que ese mismo cliente, antes de que llegue a la última farmacia, haya sido creado manualmente en esa última farmacia? Al llegar el registro replicado, hay un conflicto. ¿Sí? Entonces, ese es un gran problema. Hay problemas de conflictos cuando uno trabaja de esta manera. Para esto uno necesita redes estables. ¿Sí? Como dijimos, el problema acá es que las redes en Ecuador no lo son. Ok, entonces, llegamos a un intermedio. Es decir, seguimos trabajando con el servidor central. Simplemente ya no estamos transmitiendo información entre cada punto de venta. ¿Sí? Solamente entre las farmacias y el central. Cada farmacia es independiente. Cada farmacia mantiene solo la información que le corresponde. Por eso, si el servidor central tiene 200 gigas usados en tamaño, cada farmacia es apenas de 100 megas o 200 megas o 300 megas dependiendo de la actividad que tenga. Son bases de datos pequeñas, manejables. Los equipos no necesitan ser igual de potentes. Así que eso me ayuda a reducir costos. Como cada farmacia maneja su propia información, no necesito estar replicando todo de todos lados. El tráfico de redes es mucho menor. Si necesito información, necesito enviar información desde la farmacia al servidor central y a la inversa. pero son cantidades muy pequeñas de información en comparación con lo que hubiera necesario. Bien. Para lograr esto usamos PgLogical o bueno, replicación lógica en todo caso. Vamos a hablar de PgLogical. La replicación lógica es replicación selectiva. Normalmente cuando uno habla de replicación en PgLogical uno piensa en algo llamado streaming replication. Ahora se llama physical streaming replication por ese caso. Bueno, y tradicionalmente esto ha implicado una copia completa de una instancia de base de datos de un servidor a otro sin la posibilidad de poder filtrar nada. Bueno, la replicación lógica nos da esa posibilidad. Nos dice ok, yo quiero replicar solo una base de datos, solo estas tablas seleccionadas, puedo filtrar registros, yo de esta tabla solo quiero filtrar los registros inactivos o solo los del 2018, 2017, los antiguos, o los nuevos. Puedo filtrar cambios específicos de manera que un cambio que ocurra en un servidor no necesariamente se replica al otro. Por algún motivo es posible querer hacer eso. Filtrar operaciones específicas, es decir, solamente quiero replicar los inserts o solamente quiero replicar las modificaciones de registros ya existentes, updates o deletes. Finalmente es posible transformar los datos replicados, es decir, alterarlos de alguna manera. el nodo destino es un nodo maestro que significa que yo en ese nodo puedo escribir aunque es una réplica aunque es el destino de un proceso de replicación yo puedo también agregar mis propios registros a la misma tabla o puedo crear tablas temporales puedo por ejemplo para reportes especiales muy fuertes a veces uno crea tablas temporales intermedias en una réplica normal no se puede una réplica lógica sí puedo crear distintos conjuntos de índices índices distintos a los que hay en el primario para responder a consultas que no se ejecutan en el primario finalmente la replicación lógica me permite además replicar entre distintas versiones de postgres así que es una excelente idea si quiero actualizar entre una versión a una versión nueva puedo usar la replicación lógica para hacerlo con casi cero pérdida de servicio por cierto de eso vamos a hablar próximamente en un webinar que SystemGuard se está organizando para octubre creo bien PgLogical aunque las últimas versiones de postgres desde la versión 10 tienen replicación lógica integrada Second Quadrant desde hace mucho una empresa con la que trabajábamos hasta hace poco desarrolló una extensión llamada PgLogical esta extensión es la base de la replicación lógica nativa de postgres es el fundamento o una de las piedras de bloque de un proyecto mayor llamado BDR que es básicamente replicación bidireccional o multimaestro es decir esto bien hecho no de forma casera sí pero es muy complejo definitivamente bien cuando hablamos de PgLogical tenemos que o de reflexión lógica en general tenemos necesitamos varios nodos varios servidores un servidor debe ser pensado como proveedor y otro debe ser pensado como suscriptor es decir el proveedor es el origen de datos y el suscriptor obviamente es el que recibe los datos y debe haber un conjunto de replicación el conjunto de replicación se refiere a qué datos voy a replicar o qué datos voy a copiar del proveedor hacia el suscriptor esto incluye tablas y secuencias como datos adicionales mencionaré que el proveedor y el suscriptor deben correr al menos pogres 9.4 es decir la replicación lógica nativa de pogres apareció en la versión 10 pero pglogical me permite replicar de forma lógica desde pogres 9.4 9.5 9.6 y a partir de 10 ya bueno se podría usar la lógica nativa sin embargo pglogical aún en las últimas versiones de pogres pogres 13 aún tiene cosas que la replicación lógica nativa no puede hacer así que pglogical todavía es muy útil si yo necesito filtrar información basándome en el origen del nodo de la información es decir si yo tengo cinco proveedores hacia un solo nodo suscriptor y yo podría querer filtrar información del nodo dos por algún motivo yo lo puedo hacer a partir de pogres 9.5 pglogical me permite hacerlo pero necesito mínimo pogres 9.5 y además a partir de esa versión de pogres 9.5 pglogical también me da un mecanismo de detección de conflictos finalmente voy a mencionar que pglogical además puede replicar hacia pogres xl 9.5 pogres xl es un fork de pogres un proyecto paralelo a pogres basado en pogres que permite hacer sharding es decir tener una misma tabla distribuida en varios servidores bien ahora teníamos el problema de esta farmacia de esta distribuidora de medicinas necesitábamos enviar información desde las farmacias hacia el central pero recuerden que lo que queremos evitar es que haya demasiado tráfico de red así que se buscaron qué tablas son esenciales para enviar y se encontraron que hay 21 tablas que son esenciales por lo tanto cada farmacia se definió como un proveedor de estas 21 tablas lo que lo que significa lo que significa que estas 21 tablas envían esa información hacia el central son básicamente transacciones movimientos de stock y cajas ojo cada farmacia es independiente realmente es decir si se va a la red la farmacia puede trabajar cuando vuelve la red la información se empieza a enviar y se envía al al central básicamente para mantener una historia de las ventas en el central unificada y para la contabilización para lo que tiene que ver todo también con declaraciones al SRI etcétera ¿no? bien también encontramos que hay cuatro tablas que se escriben en cada farmacia que también se deben enviar al central solamente que esas también se envían de regreso esas van en dos sentidos estas cuatro tablas son bidireccionales se escriben tanto en la farmacia como en el central mientras que las 21 anteriores solamente se escriben en las farmacias ya eh y el central se suscribe a estos conjuntos de replicación definidos en cada farmacia básicamente con una función como esta llamando una función así en la que le le dice cuál es la forma de conectarse y que replication sets o qué conjuntos de replicación va a traer con eso básicamente tengo al central al servidor central como un suscriptor pidiéndole la información de estos conjuntos de replicación declarados a cada farmacia ahí son 25 tablas que se están enviando desde las farmacias hacia el central obviamente el tráfico de red aquí dependerá de cuánta actividad haya en cada farmacia bien ahora cuál es el problema aquí el problema primario es que como yo escribo en cada farmacia y cada farmacia envía esa información al servidor central pueden haber conflictos por ejemplo la venta uno la venta uno estaría en todas las farmacias cómo evito yo que al llegar al central todos me vengan diciendo soy la venta uno bien hay muchas maneras de lograr esto una manera es teniendo un campo que identifique al punto de venta al nodo al que sirva que forme parte de la clave primaria lamentablemente Odum no tiene eso pero Odum sí tiene en casi todas las tablas un campo ID de tipo entero así que lo que hicimos fue asignar un rango a cada ID en cada farmacia al menos de las tablas que se van a replicar desde la farmacia hacia el central le dimos a cada farmacia un rango de 500 millones por cada ID parece poco pero en estos dos años y medio la farmacia que más ha usado ID ha consumido 600.000 ID en una tabla específica significa que ellos van a poder seguir trabajando de esta manera por lo menos unos 15 a 20 años más sin ningún problema ni acercarse a los 500 millones por cierto en todo este tiempo ya ha aumentado de 40 puntos de venta a 80 puntos de venta y siguen consumiendo solamente esa cantidad de ID ok cada farmacia tiene un rango asignado de 500 millones si se requieren más puntos de venta se pueden seguir creando por eso se cambió el tipo de datos a begin con eso nos aseguramos de poder crear múltiples tipos de ventas begin es un tipo de datos tan grande tan grande que es muy difícil agotarlo de hecho en este momento esa distribuidora podría crear cerca de un millón de puntos de venta asignándole 500 millones de ID a cada una y seguiría trabajando tranquila o a la inversa podríamos haberle asignado un rango mucho mayor 5 mil millones de ID 50 mil 500 mil millones de ID y todavía podríamos crear unos 40 mil puntos de venta sin problemas bien para todo esto se requirieron no se requirió hacer cirugía basta con comandos SQL que podes provee que me permite hacer este cambio fácilmente de entero a begin tanto en la secuencia como en la tabla determinar qué tablas si hay si hay tablas relacionadas en las que tenga que hacer estos cambios también y asignarle a cada farmacia un rango específico todo eso se hace con consultas SQL en Pogres con eso en esencia eliminamos casi toda posibilidad de conflicto porque cada farmacia escribe su propio rango y como cada farmacia es independiente los datos no se cruzan en ningún lado así que en esencia tenemos algo así dos conjuntos de replicación distintos por cada farmacia siendo enviados al servidor central en cambio el servidor central también necesita enviar cierta información hacia las farmacias por ejemplo los precios productos si hay alguna promoción especial etcétera son tablas referenciales y de configuración en esencia encontramos que hay 110 tablas que se escriben solo en el central que necesitan enviarse a las farmacias para que las puedan leer en esencia ahí se creó un nuevo conjunto de replicación y finalmente en el central también se encontró las mismas cuatro tablas que deben poder escribirse tanto en el central como en las farmacias y se creó un nuevo conjunto de replicación por esas cuatro farmacias en el servicio central significa yo tengo aquí cuatro conjuntos de replicación bueno no son dos dos conjuntos de replicación en el central y dos conjuntos de replicación por cada farmacia esa es la descripción correcta de esto y en cada farmacia yo ahora creo dos suscripciones en lugar de una en el caso de la información que se enviaba de la farmacia hacia el central cree una sola suscripción indicándole los dos conjuntos de replicación que se iban a enviar en el caso de las farmacias que van a recibir la información no lo si creo dos conjuntos de sus dos suscripciones distintas una por cada conjunto de replicación ¿por qué? bueno básicamente porque uno de estos conjuntos de replicación fíjense que dice el último parámetro en lugar de estar corchetes vacíos dice all esto lo que le está diciendo es que la farmacia la suscripción recuerden consiste en que la farmacia le dice al servidor central envía mi información pero este último parámetro también le dice ¿sabes qué? si tienes información que no fue generada por ti sino que la recibiste de otro proveedor también envíamela en otras palabras si yo genero creo un nuevo cliente en una farmacia esa información se replica hacia el central y luego las otras farmacias le piden información al central y entre eso le dice si otra farmacia generó información que es relevante para mí también envíamela de esa manera yo tengo información que sube al central y se distribuye a todas las farmacias son esas cuatro tablas y tengo información que se genera solo en el central que se envía a todas las farmacias a diferencia de la información de ventas por ejemplo esa se genera en cada farmacia se envía al central y no se distribuye a ningún otro lado ahí se queda y quedaría algo así en esencia es una tabla las tablas que bajan las tablas que suben y bajan el suscriptor es un proveedor aquí aquí surgen quería mencionar aquí que también existe la posibilidad de conflictos como el suscriptor es un proveedor es decir cada farmacia en sí es un proveedor yo podría escribir por error en tablas que no debería por ejemplo las tablas de productos eso se deben escribir en el central la información se replica a la farmacia o al punto de venta y allí yo no debería poder modificar la información de los productos posgrés a mí me permite crear trillers que se ejecutan cuando se replica información lógica entonces yo puedo utilizar estos trillers para controlar la información que llega de otros proveedores de mis proveedores o puedo crear trillers también para impedir que yo escribe información en una tabla que no debería escribir porque localmente es de solo lectura también puedo tener múltiples suscripciones de diferentes proveedores es como esto aquí yo estoy creando una suscripción que recibe de cada farmacia los datos recibidos desde un proveedor pueden conflictuar con los datos locales ahí tendría que crear otro trillers un detalle interesante aquí sí aquí cuando cada vez que yo creo una suscripción se crea en el proveedor un proceso que se encarga de enviar la información así que por cada farmacia hay dos procesos en el central que se encargan de enviar la información apropiada con 40 puntos de venta no es muy importante son 80 procesos más en el servidor sin embargo una vez que llegamos a los 60 puntos de venta en el servidor había una carga excesiva y esto es por una limitante en postres ya hace un año aproximadamente trabajamos para solucionar esa limitante y ya está contribuido a postres un parche para levantar esa restricción actualmente esta distribuidora tiene ya 80 puntos de venta sin ningún problema porque está usando la versión modificada y sí listo si de hecho ya estaba terminando los problemas un proceso de transferencia de productos bueno la aplicación tiene que colaborar tengo que asegurarme que la aplicación no haga cosas indebidas así que lo ideal es tener el código fuente de la aplicación listo en todo caso esto solucionó el problema a un muy bajo costo y sin importar si hay fallos de red listo terminé sobre tengo que correr sí qué interesante la verdad Jaime la verdad es que con esto creo que se podría hablar muchísimo muchísimo y es un tema muy importante porque recuerdo que hace algunos años se hablaba mucho de la pérdida de información de esa latencia que suele haber o de que no están con la misma información todos los puntos de venta y que eso al final afecta la productividad de las empresas sobre todo las que tienen servicios distribuidos si no tienen todo centralizado y en estos tiempos pues se busca ofrecer este tipo de servicios entonces no sé Fran te gustaría comentar algo y sí sí este bueno yo yo recuerdo un poquito de la época en que nos conocemos con Jaime allá por el 2002 2003 por ahí que había un motor de base de datos nativo nativo para unix no voy a decir su nombre privativo privativo pero nativo para unix y que luego había para linux también entonces ahí fue como que nos especializamos un poco en bases de datos bueno la línea la siguió él yo me dediqué a otras cosas pero ese motor de base de datos podía ser este tipo de cosas esas replicaciones de una vía de dos vías anywhere para todos lados y algo particular también que cuando se iba la conexión entonces empezaban a incolar y luego se despachaba la cola y bueno necesitabas tener una clave primaria más o menos entonces es interesante ver que Postgres tiene estas cosas también y más bien ahí yo te quiero preguntar en relación a eso que tú creo que lo conociste también cómo funcionaba en ese motor de base de datos y PgLogical de Postgres si puedes hacer una comparativa qué tal cómo es qué pasa si se cae la conexión con PgLogical cómo lo maneja ya a ver la configuración es mucho más simple en Postgres empezando por ahí si se cae la conexión básicamente guarda los datos hasta que los pueda enviar nunca los desaparece eso eso podría ser un problema si tú no estás monitoreando claramente en cualquier sistema si tú no estás monitoreando un punto de venta que se cayó y deja el central de poderle enviar información se va a acumular esa información y podría terminar llenándote el disco entonces se requiere un buen monitoreo pero también es fácil decirle ya no envía información es una función en esencia así que yo diría que tiene todos los juguetes pero con mayor facilidad de configuración es resistente a fallos no no falla así porque sí de hecho lo vi fallar solamente una vez y fue debido a un problema de hardware más que de del producto ya y como ya tenemos que pasar a la siguiente una preguntita de un minuto nada más cuando hablabas de que un minuto de que tenías que utilizar una clave primaria para la réplica y que tú no podías el ID de la venta para que no se repita con otras farmacias utilizabas el ID único de la tabla y otra opción no podría ser un campo nuevo y que ese campo nuevo esté estructurado tenga el ID de la farmacia y el ID de la venta un campo nuevo y ese poner la clave primaria si lo conviertes en clave primaria sí también podrías tener un un ID generar un ID o generar tus propias secuencias usando el número de bits coger los primeros bits del ID para contar las farmacias y el resto para un ID generado ok bueno gracias Jaime Mari